Criollita Santiago Criollita De mis Pagos Negras Pestañas Flor De los Chaniarales En la mañana Santiago Santiago Otros han De alabar A las donosas De la ciudad Guarnisita Del campo Para tus Tardes Te quiero Dar Esta Zambita Linda Como tus Ojos Santiago Nia Cuando Vas a traer Agua De la represa Endulzas con tu canto Toda la siesta Santiago Endulzas con tu canto Toda la siesta Santiago Criollita Santiago Morana linda Por ti Cantan los changos Sus vidalitas Santiago Otros han de alabar a las donosas de la ciudad Guardar mi cita del campo Para tus tardes te quiero dar Esta zambita linda Como tus ojos Santiago Que me am gitti Toda la tiendas Sigo ¡Gracias! ¡Gracias!